¡Hola! ¿Viste? Hola, hola Sí, siempre pasa esa buena Gracias Windows, ¿ah? Muchas gracias Windows Porque cada vez que te actualizáis Me dejáis más la cagano más El cerebro cuneada me hace... Mansa canción Piensa que yo vengo de una época En que no había animulador de todo Yo me acuerdo cuando... Sobretodo con los saltos generacionales Nosotros decíamos, por ejemplo, así ¡Oh, te imaginas! ¿Alguna vez se puede emular Play 2? ¡Oh, sí! ¡Bueno! Debería ser el medio computador la wea ¡Oh, sí! En todo caso, ¿no? ¡Torrible peludo! ¡Mi! La wea existe ese caleta ¿Cachai? Culeados que se vuelven pero loquísimos Porque los están ahí, ¿cachai? Infusionando con Faison Que es una wea que estos weones kumas Encontraron de un meteorito ¿Sí? Si los piratas espaciales son terrible kumas, weón Ya, pues mira, ¿cachai? Que aquí en la descripción de estos weones Dicen que los piratas espaciales Hicieron como ingeniería reversa De todas tus armas Incluyendo la wave beam Sin embargo Un problema del diseño Hace que los piratas sean vulnerables A sus propios... A sus propios sistemas, ¿cachai? Quisieron copiar las weas de las Amos Pero lo hicieron mal A tal nivel de que son débiles a esa misma wea A estos weones no lo he escaneado Dicen que este es un power trooper Este weón me copió el power bimpo Lo mismo, ¿cachai? Sin embargo, weones pavos Además se hicieron vulnerables a esta misma mierda Chao combo Ahí me cagué ese culiao Ese es como en el último héroe de acción Cuando me cago a los chicos Le decía ¿Cómo sé que hay un weón ahí? Siempre hay un weón ahí Dice El comando de seguridad emitió una alerta Después de la caída de Cebes La alerta también tiene que ver con la bioforma Samus Aran También conocido como el cazador Es un homínido hembra Y además está extremadamente armada Y extremadamente peligrosa Peligrosa, perdón Ya, aquí están explicando como Quién es la mina ¿Cachai? Todas las unidades de combate Se les instruye que eliminan a Aran apenas la vean Preferiblemente de una manera que podamos Salvar o utilizar su armadura y armas Un precio considerable irá para la unidad Que pueda entregar al comando a Samus Aran Ya sea viva o muerta Ya, aquí sacamos al pirata Elite ¿Cachai que este weón también me absorbe las cagajas? Así que... Chao nomás combo La buena generación de cristal Sí, weón Fuck off Mira y esa weón También hay que escanearlo, perdón Este es el de hielo Weón, estoy para la cagada de energía Aquí dice, mira El sujeto de prueba A partir de ahora Reconocido como Metroid Prime Fue recientemente descubierto en una caverna Por equipos de minería Asesinó rápidamente a los mineros Pero luego fue contenida por unidades de seguridad y drones Una vez que la contuvimos Podemos hacer estudios sobre Metroid Prime Los resultados han sido excepcionales Es genéticamente similar a los Metroids Pero a un nivel altamente evolucionado Tiene una capacidad sin límite de infusión de Faison Y no muestra ningún tipo de degeneración Continúa a crecer en tamaño Y ya que ha manifestado algún tipo de comportamiento psicótico Los campos de frío que utilizamos para pacificarlo Han sido efectivos La autorización para estudios avanzados en un Metroid Prime Han sido aprobados Así que estos weones descubrieron a otro tipo de Metroid Que ahora le pusieron un Metroid Prime Y aquí dice El equipo de ciencia está tratando de hacer ingeniería reversa Sobre el arsenal de Samus Aran Basado en los datos que adquirimos de ellas Y los asaltos en nuestras fuerzas Creemos que podemos implementar prototipos en tres ciclos Y lo hicieron Porque estos son los monstruos culiados Estos son los enemigos que estamos usando ahora Dice Sin embargo, la tecnología detrás de este traje Sigue siendo un misterio Especialmente la Morph Ball Que es la wea de hacerse pelotita Los culiados como que trataron de imitar a esta wea Y me imagino a todos los piratas curiosos Hechos pico ¿Cachai? Todos desfigurados Si me matan acá Me voy a ir Pero a la reconche tu madre Porque ¿Cachai? Que la última vez que grabamos fue hace caleta Y aquí dice Que la bioforma Samus Aran Logró entrar a los sistemas ¿Cachai? Si me matan acá Me muero Dice La cazadora puede acceder a nuestro sistema Y además puede hacer bypass De todos nuestros programas de seguridad ¿Cachai? Estos son ellos conversando entre ellos Estando cagados de miedo Dice que los niveles de agresión de los Metroides Están alzándose Tengan alerta por cualquier tipo de Metroids Que traten de escapar la área de cuarentena Su habilidad de absorción No puede derrumpir nuestras fuerzas Mira viste Los análisis indicaron que La cazadora está utilizando tecnología Morph Ball Para infiltrar nuestras instalaciones A recalibrar los sensores Para buscar parar estos tipos de energía Metroid Prime continúa creciendo Y es mucho más grande En las cuevas del cráter del impacto Su hambre no conoce límites Y han comenzado a manifestar Mutaciones inusuales Desde que esto ocurrió Esto incluyó Que ahora tiene armadura En su epidermis Y algunos crecimientos mecánicos Que generan pantallas de defensa Esto te está como explicando Más o menos Que onda el Metroid Prime Estamos particularmente interesados En un número de artefactos chosos Que hemos podido recuperar De un número de sitios religiosos En Talon 4 Estos son los artefactos De los que están hablando Y sin embargo No hemos podido aprovecharlos De ninguna manera El equipo de ciencia Está tratando de fusionarlos Con Faison Creyendo que quizás Insiste una conexión entre ellos Mira los culeados guasos Sabemos que estos artefactos Están conectados al templo choso Que bloquea el acceso al cráter Sin embargo Tenemos que romper este enigma O sea Tenemos que resolver este enigma Sin embargo El equipo de comando Está impaciente Y debido a esto Se deben producir resultados pronto Están todos los guanas así Ya pues culeados ¿Cómo vamos a entrar? Ya y aquí dice que Estuvieron a los chonzos Que ya están extintos Creemos que alguna vez Fue para un imperio Pero que los pues cagaron Por un meteorito Que básicamente Eso es lo que pasó Y lo que no sea de uso Para nosotros Lo destruiremos En tiempo Vamos a tener todo lo que necesitamos De esta raza muerta Y vamos a Limpiar el planeta De sus feas ruinas Los muertos Deberían servir a los vivos No obstaculizarlos ¿Cachai? Estas son como todas importantes Porque estas tienen que ver Con el Metroid Prime Pero filo Básicamente Es para que entendáis Que estos guanas Estuvieron al terrible monstruito Y se les escapó Y se quedaron con la mega caga Les quedó la mega caga Mira Aquí lo vamos a hacer bien gaymente Vamos a pelear así Como desde acá De lejitos nomás ¿Cachai? Con toda la pera Porque... Me pueden matar guan Estoy... Ahí alguien me disparó ¿Viste? Que guay Que guayquita anda veinte Culeados brígidos Esta parte en hard Yo morí mil veces Oh conchetumare Hice... Ojalá que no haya nadie Acá abajo guan Ya no No hay nadie Que hice el salto Culeado pero pésimo ¿No consideras que las versiones de Wii Son más fáciles? Es que... Es un hecho que son más fáciles Le bajaron la dificultad Sobre todo al Echoes Pero siento que la del Echoes No está tan mal Porque el Echoes Es muy peluamente difícil Cosas que se saben Cuando se reconoció Que... Está más fácil Como para... Para newcomers Ahora la paja Es que como me caí Y no tengo como chucha Si tengo como chucha Volver a subir Pasa que me da la impresión De que por aquí hay una wea Para grabar wea Porque si no lo hay Estoy terrible tirado Ah claro Ahí no puedo ir Porque... Esa wea está... Oh fuck Parece que me van a tirar wea Porque estoy pal pico 79% Cerraron Me tiré Me tiré Me tiré Me van a matar Me tiré porque estas cagadas No sé como chuchas se matan Me van a matar wea Cagué 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 Conche de tu madre wea No... Y esta parte es terrible Porque... Es todo de nuevo Wea Es todo 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 Así todo de nuevo Wea es malo Y si te pegan Me hago bolita Bro moment Parece que tenis que saltar Como en esas plataformas culianas Que están con colores Y ahí tú... Así es que esa wea sea visible No me acuerdo Que vas a tener que repetir Todo Así es pues compadre Así es nomás Voy como a ir... Como limpiando esta wea Y después me devuelvo a grabar de nuevo Cosa que no tenga... Cosa que no se me spawneen algunos monos Cachai que siento que... En el primer momento Estos wea me hicieron muy pico Dejé que estos wea me pegaran mucho Voy a ir a fumarte unos feison Eh... Hermano... Tenis mano por unas feison Suponte en esta parte aquí Me tienen que haber quitado por lo menos su tanque o dos Cachai entonces ahora que estoy más concentrado En mis batallas Si te matan de nuevo tenis que hacer el video del conquer No se van a alcanzar a matarme de nuevo Porque como me tengo que ir La estoy dejando como esta wea así Voy a haber matado a este culiado del elite pirata Y ahí voy a volver a grabar Cachai? Que wea que está corta la luz conchito madre Ah... Es porque están estos weón explicados choro Ah... Cachai? Un ojo de culiado como que... Si me quiero devolver a grabar También me tratan de cagar Un remake de Dead Space Cachai? No siento yo que sea necesario ni para nada weón Cachai? Ahora si sale por ejemplo Obvio que igual lo juego así Lo pruebo ya bacán Cachai? Es más de lo que me gusta Pero... Así como necesario Así como estar hypeado O exigirlo No weón Para nada Que hagan weón no es po weón Cachai? Por ejemplo el Metroid en 2D Que se rumorea que va a salir ahora en la E3 Para Nintendo Ojalá que no sea un remake del Fusion Como dicen caleta que es po Osea dicen que es un remake del Super Que para empezar el Super No necesitan ni ganar un remake Pero... Sería bueno que fuera una weón nueva po Porque... Franquicia culera La tienen más votada que la chucha Y... Después que la tienen votada más tiempo que la cresta Más encima... Más encima la weón es un remake Sería fome po Vamos con chetumani weón ooo Ya ha anunciado Sabes que tienen como caleta y weón Diferente ahora que voy de vuelta po Esas weón no estaban Y eso se condice con las cuestiones que uno leía Así como... Alerta, alerta Está esta weón acá Por si acaso Ya... Pude llegar weón Yo pensé que no iba a llegar Oye... Ehm... Vamos a dejar hasta acá entonces esta transmisión del Metroid Mua... Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Gracias.